Música Aquí estamos con el buen amigo Rubén y con el buen amigo Gabriel Ramírez Soy su amigo Marco Antonio Robles Queremos recomendarle el Pial Lazo Infantil En nuestros tiempos encillamos un bote, encillamos una silla y sufríamos y batallábamos Pero ahora con esta herramienta no, 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 nosotros nos hubiera gustado haber vivido esto que está ahora Es una herramienta que les va a servir y les va a gustar mucho Hasta los grandes se van a divertir el día que la tengan Así que preparándose Gustavo Sánchez acomodando su cabalgadura Para que le dijeran y ya viniera la yegua Remolineando hacia el frente, esperando la yegua que ya se viene a toda velocidad Le tantea, le manda, le encuentra, le baja vuelta, lo chorrea y allá está Deteniendo la carrera de la yegua Gustavo Sánchez Contreras El Contreras es la invitación de la oportunidad Peal Remolineado hacia adelante de 18 puntos Gustavo Sánchez Barrios Andoce allá en el punto de tiro Respetando las líneas enmarcadas con cal para desde esa distancia ejecutar el tiro Evitando rebasarlas Mantener por lo menos la distancia de los 4 metros Listo el charro, listo su caballo Y listas las acciones Se invoca la suerte a través del remolineo El charro pide que ya viniera La cuaca se libera, sale con carrera franca Mandando la asada Levantando manera Parece Esperemos la calificación Pero que no se haga esperar La delgarabía, la felicitación Para este charro Charros De Cuauhtémoc, Nuevo León Enrique Jiménez Inicio de Tiempo Bueno pues Vamos ahora con Rancho Rancho Lavinaga Calificación de su tercera oportunidad Peal Remolineado hacia adelante de 18 Adiciona 2 del relleno de madera 20 puntos Entre el balance Checa la distancia Mide todo lo que se necesita Para poder lograr la oportunidad Está deseoso de hacerlo Y lo va Lo va a lograr Venga el apoyo de la gente de la vicinada Perdón, venga la gente de Hacienda de Triana Prepara Manda Encuentra las patas Chorrea, chorrea, chorrea Sí, sí, sí Peal Peal Peal, señor Hacienda de Triana Sacatecas Qué barbaridad Llenando completamente La mirandilla Del perfume Caro Valdemar Benditos aquellos que están en la mirandilla Y que pueden disfrutar del delicioso aroma Embriagador Y conquista Bueno, bueno Se ha apagado el audio De locutores Y bueno, vamos a ver Al siguiente pealador Se viene arrancho el gallito Levanta más Con decisión Encuentra los cuartos traseros Atentos a las acciones Estamos en la última etapa Precisamente para ver quién se va a las semifinales Cuartos de final Todavía clase De clasificación eliminatoria Se viene Lo vemos en la pantalla Para disfrutarlo a nivel nacional Señoras y señores Estamos disfrutando Una de las mejores competencias De este gran campeonato Calificación de la oportunidad Y algo molineado Hasta adelante Dieciocho puntos Y bien, señoras y señores Vámonos a dar la cuenta Tercero oportunidad Para rancho el queridoño Se viene Arturo Saltero Nada más Qué bonito Jugata Qué bonito Jugada Sí señor No podía irse Sin brindarnos Un precioso peal Trabajando para calificación De la oportunidad Pial remolineado Hacia adelante De dieciocho puntos Inicia tiempo Preparado para la suerte De los piales En la manga del viento Listo Inicia tiempo A los 34 Las coordenadas del pial 30 metros de la salida De la yegua Y 4 de diferencia 4 metros de diferencia Entre la barba Y el pierador El que ya remolinea Amplifica la sada Pide que la yegua viniera Mandando la sada al frente Levantando la guía Cayendo el muerto Y soltando el viento Pasando la primer yegua Y queda justiciada En esta primera oportunidad José de Jesús Hernández Nuestro amigo el toronjo Quien acaba de afianzar Un vial De excelente manupatura Inicia tiempo En esta primera oportunidad De dieciocho puntos Tranquilo y sereno El charro Hay que recordar Que esta charreada Se tiene que ejecutar De la mejor manera No hay vuelta de hoja Acomodándose Bien pidiendo Con el jarro Lo libera en la yegua Le tantea el tranco Le manda Cortito Lo acomoda Lo engancha Lo engancha Lo lleva ¡Sí señor! ¡Ay amigo! Tienes que venimos Enrique Ramírez Pulido Para la siguiente oportunidad La segunda para el equipo De los tres patrillos Es uno de los primeros equipos Es uno de los primeros equipos Considerados Como equipos profesionales Los caporales de Jalisco Y uno Sin número Sin número De equipos Que ha estado Y todos En todos Ha sido un excelente Pialador ¡Vámonos! Allá está Para la tercera oportunidad Que Romulinea Manda Encuentra Chorrea Chorrea Ahí está La repetición Cómo se antoja Estar ahí Y disfrutar La sensación De chorrear Un tial Me tocó estar ahí Cuando lo estaban Checando ¡Fuerte aplauso A Jesús Hernández Por acertar Los tres planes De la banda De vento ¡Fuerte! 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 Allá le viene Van a saber Mira Enrique Ramírez Sus orígenes Aquí porquita Su señor padre De aquí De Michoacán De Tacona Allá está preparando Manda Encuentra Chorrea 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 Disfruta Hay un plan Con la banda ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Ja, ja, ja! Ahí está Llenando la mirandilla Del perfume caro Bueno nada más Qué bonita La mata La virgen ahí en el rancho ¡Excelente! Y que porción La oportunidad Tiene reunidos Ante 18 Todos adicionales De madera Veinte puntos ¡Qué suerte hace! Tiro Piales Trae pulso Para los tres ¡Merico! A ver desde ahí Está de bastanza Mientras ya vemos Al joven charro De los tres potrillos Enrique Ramírez Pulido Mandando la azada También buscando La suerte Y concretando Al asentar por completo La carrera La pinta Y al lado Laces que se presentan En esta ocasión Puntación de la cuartanidad Tiro Piales Ante 18 Cuatro adicionales Desde madera A la distancia Y en la camilla ¡Biense a tiempo! Bueno, vamos a cerrar El vealadero Bueno, pues todo listo Para los legendarios Charros de Jalisco Ahí el hombre Tratando de acomodarse Precisamente Por los legendarios Bigotones Como se conocía A esta gran estirpe Tres generaciones Ahí está la tercera Generación de jóvenes De los legendarios Charros de Jalisco Museo Un campeonato Fenomenal A la yegua A toda velocidad Le manda Le pone Que vengan los bomberos Que se está quemando ¡Ah, bárbaro! Adentro está la fiesta Y lo demás Es algarabía En el pabellón Don Vasco Donde anda la porra De Charros de Jalisco Inicia tiempo Puntuación de la oportunidad Pial de Murillo Sedante de 18 Dos adicionales De madera 20 puntos Y qué chula es Puebla Y desde aquellas tierras Don Audómaro Becerril Y nos vamos Con Rancho El Pitallo La gente de Querétaro Antonio Salcedo Está pidiendo Le despachen Y viene la yegua Le manda Y sí señor Ahí está Presentando bien Su oportunidad Inicia tiempo Puntuación de la oportunidad Pial de Murillo Sedante de 18 Honor de distancia 19 Se viene la primera oportunidad Le tantea yegua pasada Como es su costumbre Y allá lo lleva Lo lleva Y se prende la mirandilla Con el primero De Juan Soltero Complacido en su cumpleaños Raúl Romero Inicia tiempo Puntuación de la primera oportunidad Pial de Murillo Sedante de 18 Un adicional de distancia 19 puntos Mariachi Juvenil Colotlán presente Y señor Suénele bonito Allá está José Andrés Aceves Aceves Conocido por todos Como El Chiringas Asienta con el sombrero Se le viene el compromiso Le tantea Le manda Chorrea 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 Sí señor Hay humo en la manga Habemos Pial Ahí está Poniéndole Poniéndole la emoción Beto Porque hay que recordar Que esto es la semifinal A ver Puntuación de la oportunidad Pial de Murillo Sedante de 18 Dos adicionales de madera 20 puntos A Juan El mariachi internacional Mariachi Juvenil Colotlán Y ya vemos la distancia A las coordenadas del Pial A los 34 Al asador Lasada en mano Muy desconfiado Vuelve a revisar Las vueltas en la mano izquierda Remorinea con ansia Hace la solicitud De que ya viniera Se libera la correrona Manda la asada al frente Levanta la guía Levanta la humadera Y levanta el aplauso De nosotros Hay que esperar A que los jueces Dictaminen La puntuación Y esperemos Nos apagó la emoción Vámonos ahora Con Alejandro Cosi León Viene a buscar A buscar El ansiado Pial Le viene La yegua Muy buena velocidad Aprovecha Amanda Encuentra Chorrea 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 Si, 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 si Hay humo en la manga A vemos Pial Claro que si Valdemar Como la gente Disfruta Y todos Todos También los Cibercharros Sin duda Comentaste previo A ese tiro anterior Que no tenía Ninguna intención Puntuación de la oportunidad Pial Remolinio Adelante De 18 Una adicional De distancia 19 puntos Perfectamente Con mucha confianza En el caballo Caballo que No es de improviso Es un caballo De toda la confianza Ha de Permanecer estático Mientras el Chau Remolinia Girar Al momento De mandar A la asada Y mantener Serguido Firme Mientras Está chorreando El Pial Ese sería El caballo ideal Para los Piales Pero por el momento Con lo que tenemos Fuímonos Mandando la asada Al frente Levantando la guía Tratando de recobrar Camino José Andrés Aceves Aceves Rancho Las Cuatas Puntuación de la oportunidad Pial Remolinio Adelante 18 Dos Adicionales De madera Y uno De distancia 21